Un periquito sin jaula, un dobladito guardado, un gallito que no canta y una botella en la mano, de lejos se identifica que Chava sigue rifando Una camisa de seda, unas gotas de lagarto, muchas mujeres muy bellas y jaulitas con regalos, Chava cada que regresa, trae nueva troca del año Para todos mis amigos, voy a hacerles una fiesta Garitos cinco volvidos, también pericos de selva Todos serán bienvenidos, será una fiesta discreta La esclava ya no la traigo Ni tampoco la 100X, ni el celular en la mano Hace andar y algunos meses, los regalitos paisanos siguen siendo para ustedes Como ya me deportaron, tuve que cambiar de nombre Ahora vino para ustedes, de mi facha no se asombren Mi disfraz es muy decente, al fin que ya me conocen Para todos mis amigos, voy a hacerles una fiesta Garitos cinco volvidos, también pericos de selva Todos serán bienvenidos, será una fiesta discreta